Starbucks anunció que Howard Schultz dejará la presidencia de la compañía este próximo 26 de junio de 2018 y ya se empieza a especular que este ejecutivo se podría lanzar como candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2020. Cabe recordar que Schultz apoyó las campañas de los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton y ha sido muy crítico con el republicano Donald Trump. Este directivo de 64 años de edad es considerado el artífice de la expansión global de Starbucks ya que en sus más de 40 años que ha estado trabajando ahí, logró que esta firma pasara de tener tan solo 11 cafeterías a 28 mil en 77 países. Si bien Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos que no salió ni de la política ni de la milicia sino más bien del mundo de los negocios, ahora apunte a este ejecutivo de Starbucks quien ya levanta la mano para ser candidato a presidente de la Unión Americana. Se despide su amigo José Perales, hasta la próxima.